Es la banda El Recodo y vi por ahí varios programas de que te grabaron que la Recodo estaba en el escenario y tú te veías como que estabas triste nomás escuchándolo, ¿qué ha pasado por tu mente en esos momentos? No pues sin duda, claro, por supuesto, son decisiones difíciles, son también, pues sí, decisiones principalmente difíciles el tomar la opción de salirme de la banda, la verdad no me he arrepentido porque no fue algo con lo que yo quisiera hacer, que de mí saliera, fue una cuestión que se dio, que tuve, que me vi de alguna forma orillado tener que tomar, porque obviamente con la banda ya había entrado otro cantante, yo no me sentía al 100% en ese momento y bueno, pues ahora gracias a Dios estamos bien y pues seguimos nuestro camino de forma solitaria, dígame. Muchos dicen que desde que tú te fuiste la banda El Recodo ya no fue lo mismo y es verdad, no les ha ido tan bien como antes. O sea, ¿te han ofrecido en algún momento volver, Jackie, regresar? Necesitamos otra vez estar en primer puesto. Pues mira, honestamente la verdad de las cosas es que, bueno, trato de ser lo más honesto siempre posible, tampoco se trata de decir que el Jackie es el máximo exponente de la música de mando hoy en día, estoy trabajando también por ganarme un lugar, me cuesta más trabajo obviamente porque ya no tengo detrás de mí esa historia o de alguna forma, pues sí, esa franquicia que me respaldaba antes, ¿no? Entonces de alguna forma yo pienso que fue un click el que se logró en aquel entonces, si te lo digo honestamente, si por mí hubiera sido yo seguiría todavía dentro de la banda El Recodo, creo que tomé ciertas malas decisiones con mis cuidados personales o de salud en su momento que me orillaron a tener que irme de la banda, con los cuales me vi deteriorado de mi voz y me tuve que bajar, pero bueno, tampoco quiere decir que yo esté con el mayor de los éxitos, soy honesto, la banda El Recodo para mantenerse durante ya casi 100 años también es algo que sin duda pues es de admirarse y no estoy cerrado a las posibilidades, digo, estoy muy bien como estoy, siento que he aprendido muchísimo más de lo que había aprendido dentro de la banda El Recodo, estoy aplicando lo que aprendí dentro de la banda El Recodo, pero pues también uno sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Yo no sé si el día de mañana a lo mejor se dé la oportunidad de volver a hacer un equipo y si así fuera pues qué bendición y si me toca a mí el día de mañana lograr éxitos y si la banda también está haciendo éxitos, qué bendición, qué bueno porque al final es un negocio. No, 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 no ha pasado y no creo que pase porque ante todo digo, la banda sigue trabajando igual todo el año para arriba y para abajo, yo los veo acaban de ganar un Latin Grammy, estoy al pendiente de todo, sacan discos, hacen éxitos también con algunas canciones, pero pues obviamente hoy en día los éxitos se ven marcados en el ranking de los primeros lugares, ¿no? No, no la venta de lugares. Esa también es, son muchas cosas, ¿no? Pero te ha dicho la gente, Jackie, no es lo mismo la banda sin ti o... Sí, la gente comenta y comenta muchísimas cosas obviamente, pero bueno, digo, al final pues ellos tienen la última palabra, es cierto, pero pues también ahí la agrupación sabrá tomar sus mejores decisiones, ¿no? No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.